hola hola niños qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy estamos aquí continuando con la guía del crash bandicoot 3 papurros y pues nada hoy nos toca ver todas las gemas grises cómo conseguir todas las cajas del mundo 3 gente y nada antes que nada recordarles que abajo en la descripción del vídeo van a tener la lista de reproducción donde explicó tienen ahí todos los vídeos explicados de cabo a rabo de cómo conseguir el 100% el 105% del juego y también tienen los links para sacarse el 100% de los juegos del crash 2 y del crash 1 gente así que vayan a echarle un ojo si están interesados en eso y nada más hermanitos vámonos directísimo a la guía muy bien entonces vamos a empezar con la guía vamos a irnos al mundo 3 como les digo niveles desde el 11 hasta el 15 vamos a empezar aquí con el nivel número 11 este nivel es un dato especial porque tenemos dos gemas que conseguir la una que corresponde a un camino especial que se abre sólo si tenemos la gema amarilla y la otra que corresponde a conseguir todas las cajas para ambas gemas vamos a tener que ya tener conseguida la gemita amarilla así que nada aquí arriba les voy a dejar el vídeo en donde explico paso por paso cómo conseguir las gemas de colores gente así que vayan allá échenle un ojo consiganse la gema amarilla primero y ahora si vengan a este vídeo para ver cómo conseguir estas dos gemitas normales gente así que bueno si ya tienen la gema vamos directísimo les muestro cómo se hace para conseguir la gemita las dos gemas en una sola pasada y de la forma más sencilla posible así que bueno hermanitos aquí tenemos que conseguir 112 cajitas como les comento para conseguir todas las cajas vamos a necesitar este tener la gema amarilla es necesario para conseguir la pupa y ahí porque me mató para conseguir las gemitas de las cajas y la gemita del camino especial así que bueno vamos avanzando hasta encontrar el camino este de la gema bueno checkpoint 10 cajitas hasta este punto hermanos aquí tenemos ya la plataforma para irnos al camino de la de la gema amarilla pero vamos a avanzar un poquito por acá para romper unas cajitas que hay aquí y luego si no regresamos vamos a romper las cajitas justo hasta hasta es donde está el huevo este del dinosaurio y pues hasta este punto deberíamos tener 14 cajitas y nada vamos ahora sí regresándonos nos regresamos un poquillo hasta donde estaba la plataforma esta amarilla y ahora si nos subimos para irnos al camino especial de la gema amarilla gente muy bien hermanos como pueden ver aquí ya estamos en el caminito este de la gema como les comentaba este camino está también lleno de cajas así que es necesario venir acá de ley para hacerla la gemita de las cajas así que nada vamos avanzando vamos matando a estos bichos estos crash pescados pues aquí detonamos estas bueno activamos estas tnts tengan en cuenta que las cajas estas fortificadas estas reforzadas no se revientan con las tnts así que regrésense a romperla y vamos a usar el poder del tiny el del panzazo alargado este para romper las cajas que están allá abajo y activamos esa tnt esperamos que explote perfecto y ahora si rompemos esta venga opa casi me quemó muy bien aquí tenemos checkpoint hasta este punto 34 cajitas gente si han seguido la guía como les estaba explicando yo y nada seguimos avanzando uy uy casi me quemó y ya al final de esta parte nos vamos a encontrar con la gema del camino del camino especial escribamos aquí estas nitros perfecto y como ven aquí tenemos la gemita que corresponde al camino este especial camino de la gema amarilla reventamos todas las nitros del nivel 44 gemas hasta este punto y aquí tenemos la gemita amarilla aquí atrás si es la primera vez que vienen a este nivel se van a encontrar aquí un montón de vidas que bueno son de utilidad si están pasándose el juego y nada gente ahora si nos subimos a la gemita amarilla muy bien raditos entonces esto nos va a regresar un poquito más adelante en el nivel y nada nosotros tenemos que irnos un poquillo para atrás tenemos que ir de reversa de regreso en el nivel porque hay unas cajitas más atrás que nos las estamos dejando así que bueno para conseguir de una vez la gemita esta de todas las cajas tenemos que irnos regresando como pueden ver aquí tenemos dos cajillas y nos van a ir apareciendo más atrás así que tenemos que seguir avanzando por aquí con mucho cuidado lentico lentico porque si morimos nos van a regresar a la parte del camino de la gema así que tenemos que ir con cuidadito reventando todo esto por aquí tengan cuidado que hay unos este hay uno de estos bichos que salen de debajo del pantano así que tengan cuidado que los pueden matar sin darse cuenta y por aquí nos vamos a encontrar un checkpoint aquí hay otro tengan cuidado que hay dos de esos y por aquí nos deberíamos encontrar un huevito eso es con el dinosaurio agarramos el checkpoint para que no nos devuelvan si es que morimos 58 cajas hasta este checkpoint y vamos a seguir retrocediendo porque todavía tenemos más cajas acá atrás pero ya con el dinosaurio tenemos una pequeña ayudita aquí tenemos dos más dos cajitas más 61 cajas hasta este punto ¡ay no! muy bien aquí nos van a dar otro dinosaurio y como bien recuerdan hace rato cogimos las últimas cajas que habían aquí hasta el punto del dinosaurio así que bueno tenemos que tener 61 cajas en la parte del regreso y ahora si podemos empezar a irnos hacia adelante ya gente así que nada ahora si vamos avanzando y vamos completando el nivel de forma normal agarramos las cajitas que hayan en todo nuestro camino y debería ser suficiente para conseguir la otra gemita la gema de todas las cajas hermano así que bueno vamos pasándolo vamos avanzando rápidamente perfecto ahora si llegamos hasta esta parte del camino de la gema amarilla rompemos todo esto y seguimos activamos este signo de exclamación de aquí para romper esta cajita de acá 72 cajitas y nos vamos al bonus perfecto hermanos en el bonus tenemos que agarrar 25 cajas así que bueno vamos no hay ninguna caja realmente escondida en este bonus simplemente tenemos muchas de estas cajas reforzadas que hay que reventar con el panzazo del crash perfecto venga 22 y estas las reventamos con el panzazo especial del crash reventamos aquí desde un ladito y listo 25 de 25 cajas salimos de aquí y como pueden ver hasta este punto deberíamos tener ya 97 cajitas de la 112 el resto de cajitas las vamos a contar aquí en la parte donde nos empieza a perseguir el triceratopos y nada aquí no se preocupen demasiado ya que el bicho este va a ir rompiendo todas las cajas que faltan o que están en el camino como pueden ver el bicho las va rompiendo y nos cuenta así que no se preocupen por eso ustedes no tienen que ir reventando pero bueno eso va a gustos esa que está allá arriba también la rompe el bicho así que no se preocupen y ya tenemos todas las cajas agarramos la gemita y perfecto hermanos nivel completado al 100% las dos gemas de una sola y vámonos al siguiente muy bien papurros continuamos con la guía vámonos al nivel número 12 vamos a ver como conseguimos todas las cajitas en este nivel aquí tenemos que conseguir simplemente una gema de color gris y pues bueno les voy a ir mostrando que es lo que tenemos que hacer para agarrar todas las cajas aquí así que bueno vamos allá en total son 83 cajas como siempre en estos niveles acuáticos hay que mantener la moto acuática para poder romper las cajitas que están detrás de los corales así que bueno atentos con eso aquí vamos a romper esta nitro porque sí porque podemos cuidado con la mina aquí también hay estos pescaditos de agua y como les digo siempre hay cajas detrás de los corales así que tenemos que mantener la moto acuática cuidado con la mina esta que está acá y con esta anguila checkpoint gente hasta este punto 20 cajitas y pues bueno seguimos muy bien entremos aquí nos pegamos a la izquierda que hay cajitas aquí a la izquierda tenemos 2 cajas a la izquierda aquí tenemos 3 cajas a la derecha y listo eso es todo lo que tenemos acá checkpoint 30 cajas hasta este punto opa me quito la máscara 30 cajas hasta ese punto y seguimos como pueden ver aquí tenemos cajitas que no vamos a poder coger así que tenemos que llegar hasta el final del nivel prácticamente activar ahí un signo de exclamación y regresarnos todo hasta por acá para poder agarrar todas las cajitas y pues bueno como tenemos que irnos de regreso maten a todos los bichos que vean para que el regreso sea más sencillo y no se nos complique demasiado la vida como pueden ver este checkpoint 36 cajitas hasta este punto y pues bueno vamos avanzando aquí no tenemos que perder la moto esta como siempre porque tenemos cajas que están escondidas detrás de corales de si corales no bueno estas cosas y como les digo vamos matando a todos los bichos que hay aquí para que el regreso se nos haga sencillo aquí hay otro coral perfecto vamos aquí hay un montón de nitros más adelantito así que tenemos que ir disparando vamos disparando eso para que se revienten y no nos estorben luego tampoco porque tenemos que ir regresando muere tu bicho y aquí ya estamos prácticamente en la parte final gente ahí está el coso este que les digo que tenemos que activar así que nada activamos esto el signo de exclamación este de aquí y ahora si tenemos que regresar eso es vamos regresando hasta ese punto en el que activamos el signo de exclamación tenemos que tener 53 cajitas y pues nada como ahora ya matamos todo vamos regresando rápidamente el único riesgo que tenemos son estas como licuadoras esos torbellinos ahí que nos pueden matar tengan cuidado con eso nada más pero a partir de ahí todo el resto de bichos deberían ya estar muertos porque hemos ido matándolos a todos y bueno ahora si bajamos aquí y con ese signo de exclamación lo que activamos es una TNT así que nada simplemente le rozamos con la cabeza del crash esperamos que reviente y eso nos va a abrir paso por aquí por este camino secreto gente agarramos este checkpoint 60 cajitas hasta este punto y nada aquí vamos por la izquierda cuidado con los peces globo derecha izquierda aquí tengan cuidado que hay nitros así que vayan pegaditos a la izquierda eso es muy bien hermanos entonces vengan por aquí cuidado con esta parte que tiene muchas nitros y es un tanto precisa cuidado con los remolinos estos venga vamos avanzando fuera tú aquí simplemente rocen las TNT actívenlas para que revienten dejenlas que revienten y ya eso es todo no se hagan mucho problema no se compliquen aquí con los tiburones aquí tenemos dos tiburones así que bueno matenos a los dos para que no estén estorbando y aquí estamos prácticamente en el final pasamos activamos este de todas las nitros y aquí ya nos van a dar la cajita 83 de 83 cajas hermanos y listo gema conseguida vámonos al siguiente nivel muy bien gente continuamos vamos a irnos al nivel 13 estamos en la mitad del mundo y pues nada aquí tenemos una gemita de color gris así que vamos a cogerla hay una caja que es un poco escondida que está un poquillo escondida que se nos puede pasar pero aparte de eso pues todo es bastante normalillo así que bueno vamos allá les voy mostrando donde están todas las les voy mostrando en donde están todas las las cajitas en total son 85 cajas que tenemos que coger aquí y pues bueno vamos allá vamos a ello muy bien primer checkpoint del nivel hermanos hasta este punto 80 83 cajitas gente vamos avanzando fuera 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 y tenemos aquí el nivel del bonus así que bueno nos subimos a la plataformita del bonus vamos a irnos al bonus a agarrar las cajitas que nos hagan falta aquí muy bien son 19 cajitas aquí en el bonus así que vamos haciéndoles aquí simplemente rompan estas con el doble salto y panzazo y listo cuidado acá 5 no sé eso es muy bien 19 de 19 gente nada muy complicado todo bastante a la vista cajitas conseguidas y una vez que salgamos de este bonus vamos a tener que tener 54 cajitas hermanos así que atentis a eso seguimos avanzando y tenemos el checkpoint aquí nada más ya 55 cajitas bueno ya rompimos las que estaban acá en el fondo plataforma de la muerte ahí no tenemos que ir ahí no se suban porque no hay cajas para allá así que nada seguimos el camino por donde deberíamos seguirlo activamos la TNT no se olviden de activar las TNT que esas luego no las podemos reventar si las pasamos activamos las TNT como siempre les digo esperamos que se reviente y seguimos muy bien checkpoint hermanos hasta este punto 74 cajitas TNTs como siempre atentos a las TNTs ah hombre que mal timeado activamos esto dejamos que revienten solitas perfecto chao mono y aquí tenemos las 4 cajitas que nos hacen falta gente si las seguimos a la guía como deberíamos deberíamos tener ya todas las cajitas hasta este punto si no pues es que alguna faltó así que vayan echenle un ojo de vuelta y listo aquí estamos en el final del nivel tenemos la gemita y nada salimos nivel completado al 100% vámonos al siguiente muy bien hermanitos continuamos con la guía ahora nivel 14 uno de estos niveles de carreras no hay mayor complicación simplemente les voy a dar un par de consejillos para que se consigan las cajas más fácilmente porque estos niveles son un poquito un dolor de cabeza así que nada primera cosa a recalcar es que en estos niveles no necesitas llegar primero en las primeras posiciones para que te den la gema simplemente hay que agarrar todas las cajas así que dejen a los a los a los bichos estos que se adelanten a los otros competidores no no les vayan haciendo la competencia porque la verdad es que solamente estorban para coger las cajas así que nada traten de que estén lo más lejos posible de ustedes eso como les mencionaba no es necesario llegar primero para conseguir la gemita de las cajas así que atentos con eso y otra cosa a recalcar es que aquí no podemos dar retro ni nos podemos dar vuelta en U así que si se pasan una caja ya tienen que repetir el nivel no hay de otra porque no hay forma de que podamos ir marcha atrás lo cual es un dolor un dolor así que bueno si se pasaron una caja jodidos y venga máxima concentración aquí cuidadito venga centramos bien perfecto cuidado siempre mucho cuidado con esta parte de aquí de los de los turbos estos que nos dan acá porque suelen darnos demasiado boost y a veces no alcanzamos a medir bien y se nos pasan las cajas hasta este punto tenemos que tener 18 cajitas gente así que para que vayan comparando aquí tenemos que pasar de ley por acá arriba y aquí tenemos una cajita cuidado ahí justo aquí después de este turbo tenemos 3 cajitas o 4 creo y ahora si nos falta solamente una cajita más que la tenemos allá adelante como pueden verla y con eso cuidado con el hueco cuidado 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 casi nos la pasamos gente y nada como pueden ver estamos sextos la verdad es que la posición no importa ya van a ver ahorita llegamos a la meta y bueno aunque perdamos en teoría perdamos lo importante es la gemita como ven ahí nos la dan el crash se lamenta pero da igual porque lo que queremos es la gema de las cajas gente así que no se preocupen por la posición y nada gema conseguida ahorita van a ver como el crash festeja lo que salgamos del nivel que es lo que en realidad nos interesaba conseguir todas las cajas y como ven ahí está el crash se saca la gemita y pues nos la dan a la gema así que atentos con eso la posición no importa no afecta en nada y bueno gente vamos al último nivel muy bien hermanitos último nivel nivel medieval aquí tenemos una sola cajita nada muy complicado que comentar aquí vamos viendo donde están cada una de las cajitas para conseguir la gema y vamos allá vamos allá 91 cajas en este nivel gente tengan cuidado con estos estos gigantes estos de dos cabezas y nada vamos consiguiendo todas las cajitas que hay acá como siempre en estos niveles medievales tengan cuidado con las cajas que dan vueltas esas hay que romperlas rápido y nada vamos avanzando 11 cajitas hasta ese checkpoint como siempre les recuerdo activen las las TNTs porque las TNTs nadie les nadie les va a reventar después con un asigno de interrogación y nada digo de exclamación y venga vamos avanzando check check siempre corran por las cajas estas que dan vueltas opa demasiado bueno por suerte teníamos más carita perfecto hasta este checkpoint 31 cajitas hermanos y seguimos seguimos muere de todo quítate cajita y bonus vámonos al bonus muy bien hermanitos nivel de bonus aquí tenemos que agarrar 30 cajitas vamos todo hasta arriba eso es y ahora si panzazo seguimos 1, 2, 3 y ahora si perfecto aquí tenemos unas TNTs estas TNTs no las revienten hay que pasarnos las con doble salto así que no las revienten ahorita las TNTs no las activen porque necesitamos este trampolín de aquí esta caja trampolín la vamos a necesitar y si activamos las TNTs se va a romper así que nada las esquivamos activamos este signo de exclamación de acá primero y ahora si regresamos acá para romper las cajitas que hay acá arriba eso es y ahora si podemos activar las TNTs si no luego no vamos a poder llegar a las cajas que están arriba así que atentos con eso eso tiene un poquito de trampa igual aquí gente no activen la TNT lleguen hasta acá con un salto rompemos estas de acá arriba y ahora si activamos la TNT esa es un poco menos grave porque igual se podría llegar con un saltillo un tanto especial a las cajas de ahí arriba pero bueno esa es la forma más fácil de conseguir todas las cajas en este bonus gente y si lo hicimos bien hasta este punto deberíamos tener 70 cajitas conseguidas hermanos y nada seguimos avanzando checkpoint hermanos hasta este checkpoint 74 cajitas y listo ya estamos gente aquí vamos a tener el interruptor de de las nitros reventamos reventamos todas las nitros y cajita digo cajas conseguidas gema completada mundo 3 completado al 100% hermanos y nada mi gente bella espero que les haya gustado el video que les haya sido de utilidad que les haya ayudado para conseguir todas las cajitas todas las gemas del mundo 3 y nada gente como siempre les recuerdo abajo en la descripción del video van a tener los links para que se vayan a ver la playlist completa de toda la guía donde sacamos el 105% del juego y nada hermanitos si les gustó déjense un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video chao chau